Me mentí que por ella iba a dejar a mi mujer y mis hijos Me mentí tantas veces que anoche se fue y al marcharse me dijo Ojalá que no puedas besarla a la boca y al mirarla a los ojos No sospeché que hay otra que le arranca tu vida a lo que ella no puede Que le arranca tu sangre lo que no se atreve Ojalá que no puedas zapar la botella de tu vida y caliente cuando duermas con ella Estoy atado al truegue de la hipocresía que despierte en sus pies pensando en la fría Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante en los sueños Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que en la sangre en las manos se acaricie tu piel o acaricie tu pelo Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas Y no se lo es de amante porque sé que tú te amas Soy lo más importante, ella se hace la tonta porque le conviene Y se alimenta contigo si no lo te tiene Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante en los sueños Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que en la sangre en las manos se acaricie tu piel o acaricie tu pelo Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que la sangre en las manos se acaricia en tu piel O acaricia en tu pelo